Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ser buenas personitas, vamos a capturar a gente un poco mala. Primero tenemos que elegir qué policía somos. Yo pues voy a elegir a esta chica de aquí. Y el juego consiste en lo siguiente, mirad, viene una personita en nuestra comisaría y nos dice cómo es la persona a la que estamos buscando. ¿Cómo es? Pues por ejemplo aquí nos dice, llevaba una camiseta verde. Bueno, esta primera vez está como de ejemplo, si no me equivoco. Entonces, lo que nos dice lo tenemos que ir dibujando para luego encontrar a la persona, porque luego habrá como varias personitas y tendremos que ver cuál es la que más se parece. Así que tenemos que dibujarlo muy, 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 muy bien, porque si no, pues no encontraremos a la persona adecuada. Entonces, camiseta verde. Siguiente, ¿qué más tiene? Unas gafas negras. Vale, las dibujamos. Ahora mismo creo que no estoy dibujando muy bien. La siguiente lo haré un poquito mejor, ¿vale? Disculpadme. Esta es como de ejemplo. Vale, y ahora estamos con ya los sospechosos. A este no se le parece mucho, aunque tiene una camiseta verde. A este tampoco, este tampoco. Y creo que hemos dado con el sospechosísimo, el culpable. Este de aquí. ¿Por qué? Pues porque lleva las gafas. Arrestar. Sí, tú eres la persona que estamos buscando. Adiós. ¡Ja, ja! ¡Hala! Ahí te quedas. Esta es mi comisaría, la podemos mejorar. Le voy a dar a mejorar y a ver qué pasa. ¿Quieres volver a mejorar? No. Puedo ver un anuncio y mejorarlo más, pero no. Me voy a esperar a ganar billetitos y a mejorarlo con dinerito. ¿Qué es esto de VIP? Sin anuncios, ganancias, atuendo, VIP, perro policía exclusivo. Bueno, bueno, bueno. Esto de momento no lo vamos a hacer. Vamos a empezar por el principio, porque aún casi que ni hemos empezado el juego. ¡Hala! Elige un caso. Ahora vamos a elegir el caso. ¿Qué buscamos? ¿A un ladrón de piezas o al intruso mareado? Pues me hace mucha gracia buscar al intruso mareado. Vale, esta persona nos va a decir cómo es. Una persona que estaba muy mareada. ¿Cómo dibuja una persona mareada? A ver, por ejemplo, los ojos mareada. Así, por ejemplo, ¿no? ¿Esta persona parece mareada? ¿Qué os parece? Yo creo que sí, ¿no? Más o menos. A ver, ¿qué más? Porque con eso no podemos saberlo. Llevaba un sombrero marrón. Vale. Un sombrero marrón. Pues así, por ejemplo, ¿no? Este sería el sombrerito. Aquí, perfecto. Estas son las únicas pistas que tenemos. Bueno, este no, porque no lleva un sombrero marrón. Aunque parece muy mareado. Este, pues podría ser. Porque tiene, o sea, tiene el sombrero marrón. Pero no lo veo muy mareado. Lo veo bastante normal. Este no se parece en nada. Esta tampoco, tampoco. Aquí lo tenemos mareado. Y con sombrero marrón. Así que, este es el... Bueno, la culpable. Ja, ja. Como veis, es muy importante cómo lo dibujo. Porque luego, si no, no encuentro a la persona que estamos buscando. Así que, hay que hacerlo muy bien. ¡Ay! Tengo un nuevo atuendo. Tengo que ver un anuncio para conseguirlo. Bueno, pues veo el anuncio y tenemos un nuevo outfit. Ya tenemos el nuevo outfit. Y vamos al siguiente caso. Ladrón de piezas o estafador galardonado. Pues vamos al estafador galardonado. A ver. Esa persona era pelirroja. Vale, pelirroja. Pero pelirroja o pelinaranja. Bueno, yo creo que pelirroja rollo rojo, ¿verdad? No sabemos si tiene el pelo largo o corto. Pero bueno, yo lo voy a hacer, pues así. Poma o menos. Para saber un poco el color del pelo. Pero la forma, pues puede ser otra totalmente. Porque no nos da ninguna pista. ¿Qué más sabemos? ¿Tenía pecas en la cara? Vale, pues vamos a dibujarle la cara. Voy a hacerle unos ojos redonditos. Así. Más o menos. Uy, parece que está mareada también esta. Vale, y las pequitas. Ay, la nariz. Me falta la nariz. Bueno, más o menos así. Unas pequitas. Uy, qué horror. Me está quedando un poco mal. Y una corbata. Ah, vale. Entonces, bueno, ¿cómo dibujo yo ahora una corbata? Pues por ejemplo, supongo que irá así. Y así la corbata. Más o menos. ¿No? Podría ser. Entonces supongo que llevará como un traje. Así que vamos a simular un poquito. Que lleva un trajecito por aquí. Por allá. Así. Vale. Más o menos. Los patalones. Bueno, bueno. Más o menos sería así la persona. Da mucho miedo. Tenemos que arrestarla ya. A ver, ¿quién puede ser? Esta chica no. No lleva corbata. Uy. Este lleva corbata y es pelirrojo. Ah, pero no tiene pecas. No tiene pecas. Este no es pelirrojo. Aunque tenga pecas. Esta no tiene nada que ver. No sé qué hace aquí. Se ha perdido seguramente. Esta tiene pecas. No tiene nariz. Por eso seguimos. Aquí. Pecas. Pelirrojo y corbata. Tiene que ser este. Porque otro ya no puede ser, ¿no? Ay, no, no. No, este no. Me he equivocado. Aquí. Este de aquí. Arrestar. Eres tú el culpable. El dibujo no se parecía en nada. Pero bueno. Muy estupendo. Siguiente caso. Ladrón de piezas o el atraco más pequeño del mundo. ¿Cómo que el atraco? A ver. El atraco más pequeño del mundo. A ver. Este caso, ¿cómo es? Tengo mucha curiosidad. Llevaba ropa de color morada. Vamos a suponer que llevaba una camiseta cortita. Así, por ejemplo. Y los pantalones también moraditos. ¿Por qué? Pues porque pone ropa en general. Así que seguramente será toda la ropa. ¿Qué más? Tiene... Tenía el pelo recogido, pero no sabemos el color. Así que bueno, vamos a poner un color marrón. No sé. Por ejemplo. Entonces, hacemos así. Y ya no tenemos más pistas, ¿eh? Esta era la última. O sea que hacemos así. Por ejemplo, un moño. Y una vez tenemos esta maravilla. Vamos a ver a quién se parece. Veamos. Ropa morada no lleva. Ropa morada sí lleva, pero no lleva el pelo recogido. Esta tiene el pelo recogido. Podría ser, pero solo lleva los pantalones morados. Así que creo que no. Esta podría... Esto es complicado, ¿eh? Porque cuando dicen ropa morada, a lo mejor solo son los pantalones. Y esta podría ser también. Eh... A ver. Esta no, porque no lleva el pelo recogido. Lo del pelo recogido es clave. Esta ropa morada, pelo recogido. Este no lleva ropa morada. Nadie lleva ropa morada completamente. Entonces, esta lleva los pantalones morados y el pelo recogido. Y esta también tiene... O sea, tiene... Yo creo que es esta. Es la que se le ve como con más ropa morada. Porque quizá no hubieran dicho... Llevaba ropa morada si solo lleva los pantalones. Así que seguramente llevaba algo muy grande de color morado. Y tiene que ser esta de aquí. Que además tiene el pelo recogido. Y si no es, me habré equivocado. ¡Sí que era! ¡Sí! ¡Perfecto! Uy, esta se estaba complicando un poquito, ¿eh? Ha sido un poco más difícil. Había como varias opciones. Pero bueno. Bien. De momento somos muy buenas policías. Me parece estupendo. Ahora, el farsante de la nariz... ¿De mentira? Pobre ladrón de piezas. No queremos abrir ese caso. No sé por qué lo estamos dejando aquí. Ahora lo haremos. Pero vamos con el farsante de la nariz de mentira. Me parece increíble. Eh... A ver. ¿Cómo era? Tenía el pelo de color marrón. Claro. Vale. Pues vamos a, por ejemplo, ponerle un pelo así. Eh... ¡Ay, Dios mío! Eh... Sí. Vas o menos. Un pelo un poco extraño. Pero bueno. Eh... Unos ojos frenéticos. ¿Cómo frenéticos? En plan como de... De loco total. Así como... Tan, tan, tan. Ah, podría ser como un ojo por aquí. Otro por ahí. Así podría ser. Ojos frenéticos. A ver, ¿qué más? ¿Tenemos alguna pista? Además de llevar un disfraz. ¿Pero qué disfraz? A ver, vamos a pensar bien. ¿Cómo podría ser esto? Aunque claro. Si llevaba una nariz falsa. Era el caso de una nariz de mentira. Quizá la nariz era de payaso. Y a lo mejor el disfraz es de payaso. Así que vamos a ponerle la nariz de... De payaso roja. Y el cuerpo, pues bueno. Yo qué sé. No sé. A ver, ¿cómo podría ser un disfraz de payaso? Pues quizá algo así. Eh... Me lo estoy inventando totalmente. Pero, por ejemplo, podría ir así, ¿no? Uy, bueno, bueno. Vamos a dejarlo así. Como estáis comprobando, se me hace un poco complicado. Dibujar aquí. Pero menos mal que tengo el lapicito. Porque si no, no sabría cómo dibujarlo realmente. Así que vamos a ver si a alguno se le parece. Este se me va a complicar bastante. A ver. ¿Pelo marrón? Sí. Eh... ¿Disfraz? No. Creo que va vestida normal y corriente. ¿Pelo marrón? No. No se lo vemos porque lleva un casco. Es... Ah, los ojos frenéticos. Tenemos que acordarnos. Este sí que tiene los ojos frenéticos. Pero el pelo no es marrón. Así que, siguiente. ¿Pelo marrón? Sí. ¿Ojos frenéticos? ¿Disfraz? No. Eh... Ojos frenéticos, pelo marrón no... Uy, se me está complicando el tema. Ay, aquí. Esta podría ser porque, a ver... Eh... Tiene el pelo marrón, ojos frenéticos... Y el disfraz es lo de las gafas, el bigote... Es esta. No se parece en nada a mi dibujo. No es un disfraz de payaso. Eso está claro. Además, es una chica. Porque se está haciendo pasar por un chico. Bueno, en fin. Eh... Es esta. Es esta la culpable. Y lo de la nariz farsante es por eso. Así que, muy bien. Este también ha sido un poco difícil. Pero lo hemos hecho estupendamente. Casi tengo un nuevo atuendo. Un nuevo outfit. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Ah, vale. Ahora tenemos que ver qué hacemos con el intruso mareado. ¿Cómo se ha portado estos días? Pues aquí lo pone. Se ha portado mal. Eh... Ha tenido... Uy, ¿qué ha pasado? Ah, es que cada vez que le doy click hace como un sello. Bueno, se ha portado mal. Ha tenido agresividad jugando a deporte. Y ha mantenido la ropa limpia. A ver, aunque tenga la ropa limpia, tiene dos cosas que han sido terribles. Así que podemos o mantenerlo entre rejas o poner en libertad. Esta persona tiene que seguir entre rejas. Así que, lo siento, intruso mareado. Tienes que seguir aquí un poquito más hasta que te portes mejor. Podemos mejorar nuestra oficinita. Ahora tenemos un ordenador. Y vamos con el siguiente caso. El bandido mojado. A ver, vamos a hacer ya el ladrón de piezas que lleva ahí mucho tiempo. Y tenemos ya que llevar a cabo la investigación. Ay, me he equivocado. Falda naranja. Vale, una faldita naranja. Podría ser así. Uy, ¿por qué estoy dibujando tan raro aquí? Se me está dando un poco mal. Pero bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer la falda? Pues así, ¿no? Digo, más o menos. Pelo rubio, ¿vale? Pues vamos a hacerle el pelito rubio. Así, más o menos. Ah, y ya está. No tenemos más pistas. Bueno, pues venga, vamos a hacerle unos ojitos. Así. Ay, mira qué bien me ha quedado. No, mentira. Me ha quedado un poco mal. A ver, no sabemos cómo es la camiseta. Vamos a ponérsela de color. Pues vamos a ponerle así una camiseta de manga corta negra. Y ya está. Siguiente. A ver si encontramos al intruso. Este no lleva falda naranja. Este tampoco. Tampoco. Esta sí. Ah, pero no es rubia. Esto no es una falda. Este no. Esta sí. Ala, pero si tiene cara de buena persona. Tiene cara de ser muy inocente. Pero bueno. No, es que no puede ser otro. No, no, no. Ay, no. Tú no. Tú no, que me equivoco. Aquí. Esta es la culpable. Siguiente caso. El maleante malvado. El bandido mojado. Si vemos un anuncio, nos da un caso especial. ¿Qué significa? No sé. Pero vamos allá. Chan, chan. Esa persona daba miedo. Iba vestida de negro. Vale. Vamos allá. Momento importante. Tenemos que dibujarlo bien. Alguien vestido totalmente de negro. Así. Perfecto. Los pantalones también. Todo de negro. Lo único que me gustaría poder tener una opción de pintarlo todo de una. Pero no. Tengo que hacerlo así. Entonces es un poco complicado el relleno, la verdad. Pero bueno. Más o menos nos hacemos una idea, ¿no? Todo vestido de negro y daba miedo. Tenía el pelo corto. Bueno. Pues vamos a hacer un pelito así. Va o menos. Este podría ser. Perfectamente. Y. Ah. Es un caso especial por lo siguiente. Porque parecía un vampiro. Entonces tenía colmillos seguro. A ver. Así. Por ejemplo. Esto parece un vampiro. Vale. Vamos a hacerle como un poco de aquí. De esto así. Que parezca que acaba de morder a alguien. Como así. Ja, ja, ja. Soy un vampiro. Y. Y ya está. O sea. Esto a mí me da sensación de que es un vampiro, la verdad. ¿Qué más le podría hacer? No sé. Le voy a hacer unos. Unos murciélagos por aquí. Chan, chan. Chan, chan, chan. Y muy sospechosa es esta persona. Ja, ja, ja. Así que. A ver qué tal. ¿A quién se parece? Este no se parece un vampiro en absoluto. Ni siquiera va de negro totalmente. Esta tampoco parece un vampiro. Tampoco. Este va de negro y tiene el pelo, bueno, corto. No sé, pero no me parece un vampiro. Está demasiado feliz y contento. Esta tampoco me parece un vampiro. Este es un vampiro. Uy. Oye, que lo he dibujado bastante parecido, ¿no? ¿Nos parece? A ver, en vez de poner la pajarita roja, lo he puesto en los dientes. Pero bueno, que se parece bastante. No está nada mal. Así que es este, sin duda. Te hemos pillado, vampiro. Este no es lugar para vampiros. Lo siento. Tenemos que arrestarte un poquitín. Porque... Ah, y me dan el triple de dinero al ser un caso especial. Bueno, increíble. Increíblísimo. Ahora soy rica. Tengo la celda llena de gente. Tenemos que ir archivando casos. Pero bueno. Vamos a ver. Mejorar una lámpara. Oye, mejora muy lento esto, ¿no? O sea, mejora cada vez una cosita diferente. Si quiero volver a mejorar, tengo que ver un anuncio. Venga, pues voy a ver un anuncio y así mejora un poco más rápido la oficina. Porque es que si no... Pues no ha mejorado nada. O sea, solo me ha puesto un cuadrito más. Yo pensaba que se ponía la oficina exactamente como salía en la foto. Como una súper mejora. Pero no. Solo me ha puesto un cuadrito más. Siguiente caso. El bandido mojado o el culpable del kiosco. O el maleante malvado. Luego hacemos otro caso de estos especiales. Ahora vamos con el culpable del kiosco. A ver. ¿Quién es? ¿Cómo era esa persona? Creo. Creo. No lo estás segura. Creo que llevaba una camiseta azul o verde. Bueno. ¿Cómo hacemos esto? Se está complicando el tema. Se está complicando. Vamos a poner... Para acordarnos después, ¿no? Pues que hay dos opciones. Podría ser o verde o podría ser azul. Así que pintamos las dos. Por si acaso. Y tenía un bigote marrón oscuro. Vale. Pues vamos a hacerle la cara. Vamos a hacerle un bigotito así. Y ya está. Lo he hecho muy mal, ¿eh? Este me ha quedado fatalísimo. A ver. No tiene bigote. Tiene un bigote rubio. No tiene bigote. ¡BIGOTE! Y tiene una camiseta azul. Podría ser. Bigote rubio no. No tiene bigote. Y este tiene bigote pero tiene una camiseta lila. Así que el único que puede ser es este. Y tenía la camiseta azul. ¡Tarán! ¡Arrestado! Otro caso más que podemos dejar en libertad o no. A ver. El estafador galardonado. Ha sido amable con los visitantes. Se ha ganado privilegios. Y ha hecho la cama a diario. Oye, pues todo está estupendo. Este ya puede estar en libertad. Adiós. Es el primero que ponemos en libertad, me parece. Después de todo este largo tiempo arrestando a gente. Así que muy bien y estupendo. Y vamos a mejorar. Ahora tenemos un certificado en la pared. Siguiente caso. El maleante malva. ¡Ay! El payaso torpe. Vamos con el payaso torpe. Me apetece mucho dibujarlo. Llevaba una nariz roja. Ahora sí que es real la nariz roja. No me lo estoy inventando. Lo pone aquí. Así que... Eh... Perfecto. ¡Hala! Y de color azul, claro. Oye, pero si antes yo lo he dibujado así. ¿Os acordáis? Al payaso. Sin... O sea, no lo sabía. Y justamente lo he dibujado del mismo color. Pero no tenía una sonrisa perfecta. ¡Ah! Antes hemos visto que tenían algunos una sonrisa así, ¿no? Y que tenía como un huequito aquí en un diente. Puede ser que este sea así. Seguramente será así. Vamos a hacerle unos ojos. Más o menos por aquí. ¡Uy! Dios mío. Esto no parece un payaso. Esto da un poco de miedo. Un payaso no parece. Me estoy inventando que tiene los pantalones rojos. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Más o menos. Este no, porque no lleva nariz de payaso. Esta sí que lleva nariz de payaso, pero la camiseta no es azul. Esta no lleva nada. Esta no lleva la camiseta azul. Este no. Este no. Este sí. Nariz de payaso. No. Porque tiene la sonrisa bien. Había uno que... Me ha dicho que no tenía la sonrisa perfecta. Oye, estoy un poco perdida. Pero bueno, será este, ¿no? No hay otra opción. O lo de la sonrisa lo he leído mal. ¡Ah! ¡Me he equivocado! ¡No! Vale. Para elegir otra vez de nuevo tengo que ver un anuncio porque si no me van a despedir. Así que veo el anuncio y elijo de nuevo. ¡Ah! Vale. A lo mejor lo de la son... Claro, claro, claro. Yo pensaba que esto no era una camiseta azul. Pero sí, puede ser que sea azul fuerte, ¿no? Azul, sí, casi negro. Entonces, esta sí que lleva la nariz y la sonrisa la he dibujado tal cual. Lo que os he dicho antes. Así que creo que es esta. A ver si ahora acierto. ¡No! Pero ¿quién es? ¡Ay! Tengo que ver otro anuncio. A ver, y si le doy a no, gracias, ¿qué pasa? Ah, vale. Me hace dibujarlo otra vez. Vale. Llevaba una nariz roja. Perfecto. A ver. La ropa era de color azul. ¡Claro! Vale. Por eso no podía ser esa. Entonces, ¿quién es? Pero no tenía una sonrisa perfecta. Vale. Es que no hay más. O sea, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, este no. Esta no. Esta no. ¡Ah! ¡No! Que no lleva la camiseta azul. Claro, este. Ah, no. Ha dicho ropa o camiseta. ¿Era ropa o camiseta azul claro? Porque entonces, si es ropa, podría ser la falda azul claro. Y todo lo demás ya lo cumple. La nariz y la sonrisa no perfecta. ¿Es este? ¡Sí! ¡Era este! Era la ropa y no la camiseta. Uf, me ha costado bastante. Pero bueno, me han dado 900. Vale, creo que ya esta vez me he equivocado porque ha sido una señal de que tengo que terminar por hoy mi jornada de trabajo. Porque ya he dibujado demasiado, he mirado demasiado sospechosos. Y ahora ya es como que no puedo más. Ya me estoy equivocando y no puede ser porque este trabajo lo tenemos que hacer muy bien. Así que dejadme en los comentarios si queréis una segunda parte. A mí este juego me ha gustado un montón. No sé cómo, no lo he descubierto antes. Me gusta muchísimo tener que dibujar. Creo que la siguiente parte la haré con esta tablet de aquí enorme. Y así puedo dibujar un poquito mejor y más detallado y tal. Porque aquí se me ha hecho un poco complicado. Un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!